Santa Cruz de la Sierra inicia proyecto de embellecimiento y mejoramiento de 100 plazas, llenándolas de vida y color. El burgo maestro cruceño destina 20 millones para cambiar la cara de todas las plazas en los 15 distritos municipales. Es un proyecto de embellecimiento de 100 nuevas plazas de Santa Cruz. Estamos recorriendo los distritos, a cada uno de ellos les toca esta primera fase. ¿Qué es lo que significa? Mire, todos estos pisos viejos, todo va a salir pavi nuevo de colores. No tenían agua, estábamos haciendo instalación de agua. Van a haber bebederos para macotas, va a haber bebederos para los que vienen a trotar, se van a cambiar todas las banquetas, sistema de iluminación nuevo. También vamos a tener basurero, porque no hay basurero en muchos lugares. Y lo importante es que el parque infantil ya no es de esos resbalines de lata y todo, que los cortaban a los pelados, de esas maderitas que se fregaban en menos de seis meses, estaban deshechas. Ahora, mire, tenemos todo ya de caucho, el piso, que nunca se ha tenido en Santa Cruz. Y todo el material, obviamente, es para evitar accidentes y que sean térmicos, para que los chicos puedan disfrutar. Así que cambia toda la cara de las plazas de Santa Cruz. Esta es la primera fase, son 100 nuevas plazas que vamos a embellecer en Santa Cruz de la Sierra. Más de 20 millones de bolivianos es lo que tenemos, y son las familias, los niños, y lo que estamos haciendo gestión ahora es para que pongan también internet, porque en algunas plazas ya vamos a solicitar la colocación de internet gratuito también, para que ellos disfruten. Y esto es lo que ahora, la novedad es que ahora los chicos del resbalín van a caer aquí, a este material, ya este es el caucho que se usa, que obviamente es para que le demos color a la plaza, pero también evitemos accidentes para los chicos. Así que todo esto ya está, comenzó a trabajarse, y hasta diciembre vamos a entregar 100 nuevas plazas, y el próximo año, atento, 150 nuevas plazas, vamos a embellecer también.